Antes que te vayas dame un peso Que no tengo palvo de regreso Vivo en Ciudad Radial Y hasta ahora no hay taxi Como yo voy a llegar Mi mujer me va a matar Desde hace horas me estoy cagando Y hasta el almuerzo aquí estaré esperando A la piquera yo estoy llamando Y un retorzico me estoy mamando ¡Venga pillero!